hola a todos en este vídeo tutorial vamos a estar viendo una herramienta relativamente nueva en el sistema que se llama simulador lo que permite esta herramienta precisamente es simular una situación determinada a través de una lectura de animales básicamente nos permite verificar si los animales cumplen con las condiciones para determinados envíos ya sea frío orífico una venta particular o diferentes cuotas de determinada calidad de carne esta herramienta está disponible para todos los usuarios es decir tanto para productores como operadores de movimiento como operadores veterinarios así como también para intermediarios nosotros en este ejemplo vamos a visualizar la herramienta en el canal veterinario es decir cómo haría un operador veterinario para poder utilizar la herramienta de simulación pero tengan en cuenta que es válida para los diferentes perfiles en este caso estamos en el canal veterinario es decir que ingresamos como operador veterinario y dentro del canal en la parte de actividad es una de las herramientas que aparece allí es simulador comenzamos en simulador y la pantalla que vemos es trabajar con simulador en principio no hay ninguna simulación hecha por lo tanto no vemos ninguna y para generar una nueva simulación a partir de una lectura vamos a nuevo allí nos va a pedir que seleccionemos el archivo de lectura vamos a seleccionar archivo ahí buscamos el archivo txt para el cual vamos a hacer la prueba de simulación y le damos a abrir y enviar el archivo se ha enviado exitosamente para continuar presione el botón cerrar cerramos y entonces ahora la pantalla principal del simulador nos aparece la lectura que subimos al sistema con un número de simulación la fecha en que la subimos y la cantidad de animales ahora tenemos subido el archivo de lectura de esos siete animales y lo que tenemos que decir al sistema es qué simulación queremos hacer entonces desplegamos ahí y las opciones son animales registrados control previo a guía electrónica cuota 481 engordia corral exportación regular o cuota suiza de alta calidad lo primero que vamos a hacer es animales registrados esta simulación nos permite verificar los datos de esos siete animales que están contenidos en la lectura entonces vamos a reporte para que nos genere el reporte y así lo que nos va a pedir es que indiquemos el dicose de propiedad el lugar físico y la fecha prevista de la transacción ingresamos los dicoses la fecha como queremos conocer los datos al día de hoy vamos a poner la fecha de hoy y las opciones que tenemos es que nos de los resultados en pdf o en este caso vamos a elegir pdf y así es como vemos la simulación para esos animales en los dicoses que indicamos total de animales evaluados 7 y aquí están cada uno de esos animales que estaba contenido en la lectura como ven nos da los datos de cada uno de ellos sexo raza cruza edad el dato de permanencia en días y el estatus de trazabilidad que tiene esta constancia la podemos descargar a la computadora imprimirla para tenerla en formato papel o volver a consultarla en el momento que queramos vamos a cerrar vamos a cerrar esto y como ven esa lectura de los siete animales sigue estando disponible para nosotros poder evaluar otro tipo de cosas para esos siete animales ya verificamos los datos de registro ahora para el ejemplo vamos a elegir control previo ahí electrónica esto que es simular como si fuéramos a hacer una transacción que no implique un envío de animales a frigoríficos portadores es decir es una transacción común con la misma lectura elegimos control previo a guía electrónica y vamos a reporte nos va a pedir para esa simulación los discoses involucrados en la transacción vamos a ingresar los discoses bien en este caso estamos simulando un cambio de propiedad sin movimiento de los animales los discoses C y D son iguales es decir que no hay movimiento de los animales y lo único que vamos a cambiar es la propiedad que pasa del dicose A PP al dicose B 08 vamos a pedirle el reporte en PDF entonces ahora el sistema evalúa los animales incluidos en la lectura según los discoses que nosotros ingresamos para simular el movimiento aparece el total de animales evaluado y el listado de cada uno de esos animales son esos siete animales y en este caso los siete animales están en condiciones de realizar esa transacción en caso de que se presente alguna inconsistencia en alguno de los animales nos aparecería abajo a modo de advertencia cuál es la inconsistencia y el motivo por el cual ese animal no puede ser incluido en esa transacción vamos a cerrar acá y lo que vamos a simular ahora es un envío a frigoríficos portadores es decir una exportación regular recuerden que esto implica este tipo de movimiento implica una certificación por parte de un veterinario de libre ejercicio acreditado y un veterinario oficial además de un pre embarque de animales certificados pero para realizar la simulación y ver si los animales incluidos en la lectura cumplen con las condiciones para poder ser enviados a un frigorífico exportador hacemos esta simulación exportación regular le pedimos el reporte y lo que nos va a pedir es el licose de propiedad el lugar físico y la fecha prevista para la certificación y solicitamos el reporte en pdf bien allí lo que tenemos es la simulación de certificación a faena exportación regular en este caso lo que nos va a decir es si los animales que incluimos en la lectura cumplen con las condiciones para el envío frigorífico o de lo contrario no cumplen con las exigencias o directamente no son aptos para ese envío en este caso los 7 animales cumplen con las exigencias específicas para el envío a frigorífico exportador en el caso de que alguno no cumpla con las exigencias específicas o no sea apto para el envío figuraría en estos dos casilleros y ahora por último para tener otro ejemplo de simulación vamos a simular lo que sería un envío a engordia corral para eso supongamos que realizamos la lectura de animales que van a ir a engordia corral y lo que queremos ahora es realizar la simulación para ver que se cumplan todas las condiciones para ese envío entonces vamos a subir una nueva lectura para generar nuevamente los reportes y entonces ahora tenemos 2 el mismo de 7 animales que ya teníamos y ahora generamos uno nuevo de 5 animales para el cual vamos a simular el engorde el envío a engorde a corral entonces de la misma manera para estos 5 animales elegimos engorde a corral y vamos a generar el reporte ahí lo que nos va a pedir son los dicoses de origen y un dicose de engorde a corral que sería el dicose de destino para poder evaluar si esos animales están aptos o no ingresamos los números y lo otro que nos pide es la fecha prevista de para el envío y la fecha prevista para la salida a faena y generamos el reporte entonces nos da el reporte simulación para ingreso a engorde a corral que después tendrá destino cuota suiza alta calidad o cuota 481 en este caso los 5 animales que ingresamos cumplen con las condiciones para para el envío a engorde a corral ahora para crear un ejemplo de cuando el sistema advierte que no se cumplen las condiciones con los con los 7 animales que usamos inicialmente con la lectura de 7 animales que usamos inicialmente vamos a pedirle una simulación de engorde a corral y ver cuál es el reporte que nos da el sistema en este caso los 7 animales por algún motivo no cumplen con las condiciones para ese envío de engorde a corral entonces nos indica la advertencia al modo de asterisco el asterisco 60 abajo nos explica que el animal tiene 30 o más meses de edad es decir que no cumplen con la condición de edad para ese envío a engorde a corral bien entonces lo que vimos es cómo utilizar la herramienta de simulación previo a un envío y poder verificar que los animales cumplan con todas las condiciones requeridas para ese determinado envío muchas gracias